hola bienvenidos a mi canal hoy os traigo esta receta de croissant relleno de manzana mira qué pintazo mira mira cómo queda por adentro y ya está buenísimo así que empezamos con la receta para esta receta sólo necesitaremos estos ingredientes harina de todo uso aquí tenemos 450 gramos de azúcar tenemos 133 gramos un poquito de sal de leche utilizaremos 250 mililitros de mantequilla derretida tendremos 200 gramos y 7 gramos de levadura seca así que empezamos con la receta ahora cogemos un bol y empezaremos a poner los ingredientes echaremos la harina así el azúcar los 7 gramos de levadura lo meneamos sin todo bien la cucharita de sal con una piquita de sal así el gramos todo bien echaremos la mantequilla y lo meneamos así y le vamos echando poquito a poco la leche y lo vamos integrando todo bien hasta que veamos que la masa se haya recogido como veis la masa ya se ha recogido y debería de quedar así como veis la masa ya está lista debería de quedar así y utilicé de leche 150 mililitros ahora lo toparemos por encima y lo dejaremos fermentar durante una hora para el relleno utilizaremos 4 manzanas sin ralladas y lo dejaremos de hacer un poco más y lo dejaremos de hacer un poco más y lo dejaremos de hacer un poco más pondremos las manzanas ahora le pondremos las 4 cucharas de azúcar o 5 ya cada uno a gusto y un poquitín de canela más o menos así y ahora lo integramos todo bien bien, ahora coger un poquito de harina lo pondremos así encima de la encimera y cogeremos la masa lo pondremos así le echamos un poquito de harina así y ahora lo expandimos como veis una vez expandido con este rodillo empezaremos a cortarlo en forma de coraza bien, cogeremos un trozo le pondremos el relleno de la manzana así 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 y ahora lo enrollamos de esta forma lo cerramos así por lo mejor y quedaría de esta forma y ahora sí lo voy a terminar con todo como veis ya terminé de hacerlo todo ahora lo taparemos por encima y lo dejaremos fermentar durante 20 minutos como veis pasados los 20 minutos y ahora lo pintaremos con huevo por encima así y así se lo vamos a hacer con todo como veis ya le puse lo que es el huevo y ahora lo pondremos en el horno bueno este ha sido el video de hoy espero que haya gustado y si es así regalame un me gusta y no se olvidéis de suscribiros a mi canal y compartir con vuestros amigos y familiares así que hasta el siguiente video y